Habitantes de Colonia Los Almendros en San Francisco Gotera denuncian una tubería que emana Aguas Negras, que no ha sido reparada por parte de la empresa municipal descentralizada de acueductos y alcantarillados EMDESA. Hace más o menos un mes estamos con ese problema de que se ha reventado una tubería, se mandó a llamar a un señor y el señor vino a revisar y dijo que sí, que era una tubería madre de las aguas negras y aguas lluvias, pero que él no podía hacer el mantenimiento adecuado porque le tocaba a la empresa EMDESA. Desde hace un mes más de ocho familias se están viendo afectadas ante esta tubería de aguas negras que está emanando malos olores y afecta a la salud de estas familias. Entonces en esa situación buscamos ir a solicitar que vinieran, hemos ido dos veces. Hace dos semanas mi persona fue a solicitarla, se llenó un documento donde di la dirección de donde estaba ubicado el problema de la tubería, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna solución de parte de ellos. Y lo que más afecta es el mal olor y la contaminación que conlleva, porque hay bastantes niños en este pasaje y nosotros queremos que se solucione a la brevedad, ya que sí, realmente el mal olor afecta bastante. Un representante de las familias que se ven afectadas pide a la empresa correspondiente que solucionen su problemática, ya que en varias ocasiones lo han solicitado, pero no les han correspondido. Pedimos de favor, ya que se hizo varios llamados ahí a la empresa, se fue personalmente, pero hasta el momento no tenemos una solución, entonces nosotros pedimos por favor que vengan a solucionar, ellos son los expertos en esa área, para que normalicemos nuestras actividades y que podamos ya estar tranquilamente, porque sí nos afecta bastante y más que todo a los niños, ¿verdad? La problemática está en el final del pasaje Los Avetos, Avenida El Amate, en Colonia Los Almendros, de San Francisco Gotera, donde los habitantes recurrieron a este medio de comunicación para ser escuchados y que les solucionen la problemática, que por más de un mes les ha estado afectando. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.